Mientras tanto, se le unió la concejala Liz Burgos, quien también rechazó, por supuesto, este caso indignante. Lo que se conoce, las primeras versiones, es que al parecer sería un hecho que ocurrió en medio de las fiestas de Candelaria, eso en el mes de febrero, cuando esta mujer le pidió a este hombre, el alto funcionario, que le prestara un baño, que se sabía dónde había un baño. Él la lleva entonces a las instalaciones de la alcaldía y ahí presuntamente comete el abuso sexual. Esto es lo que denuncia también la concejala Liz Burgos. Hoy como mujer, como candelareña y como concejala del municipio de Candelaria y miembro de la Comisión Permanente de Equidad de Género del municipio, rechazo rotundamente el acto violento que ha sucedido en esta alcaldía. Hechos que ocurrieron el día de la feria aquí en el mes de febrero de Candelaria, donde un funcionario de alto cargo de la alcaldía presuntamente violó a una mujer candelareña. Estos actos no pueden seguir sucediendo aquí en Candelaria. Estamos en el mes de marzo, ya ha pasado un mes de la denuncia y la alcaldía no se ha pronunciado ante este hecho. Hoy respaldo, acojo y acompaño a esta mujer candelareña que fue víctima de acceso carnal violento y le pido a la administración municipal que mientras se hagan las investigaciones correspondientes, aparten al funcionario de su cargo para que se pueda hacer una investigación exhaustiva. Y lo más importante, le hago un llamado a la fiscalía y a todos los entes competentes para que se hagan las investigaciones correspondientes.